Nuevamente presentándose, dando la cara por Guayana, los tremendos. Uno quiere ser fiel, pero todas son unas malas, y las chamas se apropichan de que uno es la para que le para, cuando estamos solos ninguna nos para, coronamos una jefa y se nos bota la malvada. La mala, la buena, todas quieren conmigo, porque si estabas solo me tratabas como amigo, ahora sobran los culos, parezco ganadero, la chama se descuida y la llevo pa'l matadero. No son unas malas, todas quieren de mi palo, no buscan nada serio, solo quieren levantarlo, buscate una amiguita que esta noche pago todo, como levántate a ti eso ahora tienes que acostarlo, ando burlado y no esperes que te lo diga, y si no te resbala entonces échale saliva, querías un desacato, bueno te toco este lojo, pero no me pidas foto que solo quiero enterrarlo. Por fiel, me toco un infiel, me tira de estantiel, uno bueno y serecito y le canta por lo que él, no es mi culpa que yo sea la vara de tu mujer, agárrame que voy en baja y no pienso responder. Uno quiere ser fiel, pero no se puede, uno quiere ser fiel, pero no se puede, uno quiere ser fiel, pero no se puede, pero no se puede. Todita, dame la golita a la flaquita, mandame la alta, va a meter a la chiquitica, quiero con tu novia, también quiero a tu amiguita, yo solo me enluco porque tengo pa' todita. Pita, peta, otra, mueve esa cadera, mami, mueve esa nalgota, cuando estás encima me gusta como rebota, muévete más duro pa' que me suba la nota. Me gusta como lo mueve, si te monta, cada vez que lo menea, mami, me sube la nota. Tráeme la botella y una amiguita pa'l desfile, mientras una lo menea, otra me besa la boca. Mira menor, te voy a hablar claro, baby, yo te busco pero no quiero nacer, yo solo quiero una noche y esa noche te fue. Buenas noches todos los días, eso ya tú lo sabías, en la mañana él te lleva con arepa y mantequilla. Escucha este cuento, me tocó un infiel, me agarró, fue pa' pendejo, me dijo, no tengo novio y de novio tenía el pueblo. ¿Qué? Una bandida, ella no quería amor, quería banana por pila. No quería amor, quería banana por pila. Pero hay, tremendo beta, ella tiene novio, está conmigo, no respetan, me llegan maldidas, solteras, casadas, las que pinchan, las que frau, todas andan preparadas. Quedé la señal, quedé la señal. Yo no soy infiel, ustedes me tientan, pero como hago si todas me llegan, pendiente de lo tuyo que tú a mí no me mantienes. Yo no tengo culpa si tu novio me prefiere. Yo no tengo culpa si tu novio me prefiere. No se puede, 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 no se puede. Hey, ja, ja, nosotros vivimos en un mundo donde los tremendos somos exitosos. Jaja, Team Ronnie Music.